Déjalo, tú sabes que yo soy para ti Y sé que tú también para mí No perdamos el tiempo y quítame esta obsesión Déjalo, tú sabes que yo soy para ti Y sé que tú también para mí Ya no aguanto y extraño los datos que tú y yo Ay sí, está muy cachondo aquí Bueno, nosotros felices de estar aquí en Culiacán Como siempre, la gente muy cálida nos recibe Y felices de estar por segunda, tercera vez por acá Segunda vez, ¿no? Es ya bien cantando, segunda vez Y felices, ojalá Normalmente esta gira que ya es la segunda El segundo año que hacemos esta gira Las ciudades que hemos visitado por segunda vez Se ha mostrado un crecimiento que es padrísimo Ojalá esta vez sea también así igual en Culiacán Que la gente cante más las canciones Nos hacen llorar cuando cantan más, por favor Y pues felices, ojalá y vengamos Veinte, treinta años seguidos más Bueno, Despírteme ya ha sido Es el quinto sencillo, quinto y último sencillo Este primer material discográfico que estamos presentando Que, bueno, creo que surgió de una forma muy espontánea Esta canción Es un compositor guatemalteco Se llama Mariano Maldonado Siempre fue de nuestras favoritas del disco Ya sabía, este, habíamos dicho que Mi quinto elemento es el cuarto y último sencillo del disco Pero luego decidimos hacer un video acústico Muy relax, muy tranquilo Que lo pueden ver en YouTube Este, y tuvo tan buena aceptación Que decidimos probarlo Dijimos, ¿sabes qué? Siempre hemos dicho que esta canción sea sencilla Así que, que sea sencilla La lanzamos Y la verdad está teniendo muy buena aceptación Y mucha repercusión en el público Sobre todo porque la canción es muy buena Y les gustó mucho la forma en la que la hemos cantado en acústico Y estamos muy felices Porque sí es como una canción que hemos defendido mucho Dime que no es verdad Que no te vas a marchar Dime que sé Lo que caracteriza a Toby Que muchas de las cosas que han sucedido Han sucedido sin que nosotros las busquemos Se han dado Como dice Agustín Ya habíamos sacado mi quinto elemento Que era el cuarto y último sencillo Y de repente por ahí Estaba levantando Despiértame ya la mano Desde atrás en el disco La escucharon mucha gente La escucharon muchos programadores de radio Y pensaron que podía ser un buen hit Entonces Le hicimos algunas cosas especiales Y se han ido dando las cosas con esta canción Que no contemplábamos para tenerlo como quinto sencillo Pero mira ahí está Y ya está sonando aquí en Culiacán No, Prince Claro, que por ahí se complica mucho Porque la gente es muy fanática de esta música Y creo que complementar Y ver que hay otro tipo de música Y que hay otro estilo Que nosotros le cantamos Le cantamos al amor Y las letras Y lo que ha sido el resumen de este disco De los cinco sencillos Es lo que refleja nuestro estilo Nuestra música Que era nuevo Somos un grupo de Hace el disco Lleva un año y medio Y dos años que se formó Toby Entonces Por ahí es como medio complicado Que entiendan Que somos cuatro chavos Pero es un proyecto Que empezó Que es nuevo Y que hay Una propuesta Muy interesante Que lo pueden ver En estos cinco sencillos Y que han estado sonando A nivel nacional Y en el norte Obviamente Que la banda Es muy fuerte Nosotros presentamos Otra propuesta Y ¿Quién no va a querer Dedicarle a su chava O Una canción que refleje Lo que ha sido el amor Con estas canciones? Y casualmente Aquí en el norte Ha sido los lugares Que más nos ha sorprendido De la repercusión Que ha habido Con las canciones Hemos tenido Varios festivales De radio Por toda la parte Norte del país Y Nos sorprende mucho Que son los lugares Donde más cantan Y más conocen Nuestras canciones Cuando tiene que ser Al revés ¿No? Al contrario Pero Y nosotros No estamos peleados Con ningún género Al contrario Creo que A la hora En que nos hayamos Juntado los cuatro Tenemos diferentes Escuchábamos Diferente música Y la hemos compartido ¿No? Y escuchamos también El género de banda Por ahí sabemos De algunos grandes Compositores Que no nada más Ahí está Espinosa Paz ¿No? Que entró a Estados Unidos Y ahora es uno De los grandes Compositores de México Entonces Estamos en contacto También con la música De banda Con el grupero Con el norteño Que te ruegue Que te ruegue quien te quiera Y siempre nos permitimos Y nos damos un tiempo Cuando llegamos a una ciudad Para poder atenderlas Y platicar con ellas Agradeciéndoles Todo lo que hacen Porque realmente Ellas son las que Las que han hecho Que Tobi Levante cada vez Más y más ¿No? Y estamos muy agradecidos Con todas las culichis Bueno Usualmente estas bandas De pop juvenil De hombres No suele haber No suele tener fans hombres Y últimamente Estamos teniendo mucho Este Mensajes en Twitter De chavos Que nos están siguiendo Nos dicen ¿Saben qué? Me encanta su canción Se la di con mi novia siempre Este O Me encanta como componen Eso está bueno Abarcar Todo clase de público Bueno Vamos a estar Este Estamos en una Preproducción De una serie Este Para Para internet Seguramente Las fans culichis Van a poder ver Este Estamos En las pláticas Del tema De la De la serie De la temática De De todo lo que sea La preproducción ¿No? Entonces que estén ahí Pendientes nuestras redes sociales A Twitter A Tovi Oficial A Tovi Oficial Que es con doble B Y Tovi Oficial En YouTube En Twitter Y en Facebook Estén pendientes de todas las novedades Y también se viene un nuevo video También acústico Que estamos preparando Para Para todos Nuestros seguidores Hola ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Agustín Yo soy Melly Y Matías Y nosotros somos Tovi Y estás en Partiendo Plaza